Hola, hola, les saluda Isabel Castillo, Miss Península Paragüena 2010. Bueno, aquí disfrutando este día tan diferente, lleno de sorpresas. Como siempre, pues aprendiendo muchísimo, cada vez preparando un amor fuerte para la noche final, que es el 28 de octubre, así que los esperamos y espero que puedan disfrutarlo. Y bueno, no se olviden entrar a la página en missvenazola.com. Gracias.